Bueno, en primer lugar, en nombre del Gobierno Nacional, queremos rechazar el secuestro de doña María Guillermina Avello y su hijo Manuel, Alexi Avello, y reiterar todo el compromiso y todas las capacidades de nuestras fuerzas militares y de policía para regresarlos a casas sanos y salvos. Una vez tuvimos conocimiento del secuestro, se activó por parte de las fuerzas militares y de policía el plan Candado, que en siete minutos se encontraba en presencia de estas capacidades en toda la ciudad, se activó el helicóptero Arpía, tanto el ejército como la policía hicieron presencias en entrada y salida del municipio. Lo segundo es que por disposición del señor Ministro de Defensa, llegó a la ciudad el grupo Élite, el Gaula Élite, para ponerse al frente de la investigación de este secuestro. Se encuentra en este momento haciendo la coordinación con la Fiscalía Seccional de Arauca y con su fiscal especializado contra secuestro y extorsión. También se encuentra atendiendo, por supuesto, la familia, las familiares de las víctimas. Queremos anunciar que hemos tomado la decisión de aumentar la recompensa de 30 a 50 millones de pesos, que nos encontramos también fortaleciendo las capacidades en el transcurso del mes de diciembre, las capacidades de vigilancia fluvial de la Armada. Vamos a tener cuatro botes adicionales ligeros en el mes de diciembre y vamos a tener cuatro botes adicionales en el mes de marzo. También estaremos fortaleciendo la capacidad de vigilancia aérea a través de las capacidades que tiene el grupo aéreo de Casanare, a través de los medios que contamos en este sentido. Y también reiterar todo el compromiso que tienen las administración local y departamental, gobernador y alcalde, con el fortalecimiento de los sistemas de videovigilancia para tener mayores capacidades de investigación y de monitoreo de lo que ocurre en el departamento y en la ciudad. En este sentido, quiero también reiterar los avances que hemos tenido en el departamento. Hoy Arauca presenta la reducción más importante de homicidios en el país, menos 48%, 68 casos menos que el año pasado. Hay un trabajo extraordinario en conjunto, de manera coordinada, de todas las fuerzas y de la policía. También decirles que hemos capturado a 96 miembros de diferentes grupos armados, lo que muestra también la proactividad que están desarrollando operaciones de manera constante en términos de prevención y de control. Me parece importante también darle la palabra al señor fiscal Encinales, en relación con unas capturas que se han desarrollado esta semana y también darle la palabra al señor general Murillo, con unas capturas que también tuvimos a nivel nacional. Este es un caso prioritario para las fuerzas militares y de policía. El GAULA y la fiscalía se encuentran en plena coordinación y esperamos poder tener resultados muy pronto. Le haría la palabra al fiscal Encinales. Esto es materia de investigación. En este momento el GAULA Elite se encuentra evaluando todas las hipótesis. Les pediría paciencia frente a esa pregunta. Estamos haciendo todas las actuaciones de carácter investigativo para poder determinar la ubicación de los dos secuestrados. Todavía estamos en ese proceso. Les pediría que podamos tener un proceso de maduración de la investigación. Fiscal. Muchas gracias, señor viceministro. Buenas tardes para todos. En primer lugar, quiero señalar que en el trabajo conjunto interagencial, la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea, en lo corrido del año, llevamos 92 capturas, 92 judicializaciones de miembros de la organización GAUR-E10 y del ELN en el departamento de Arauca. Esto demuestra el trabajo interinstitucional en el cual hemos precisamente disminuido las capacidades que tienen estas organizaciones de afectación a nuestro departamento. Y en ese trabajo, en el desarrollo de esas operaciones, acabamos de impactar la última operación contra las finanzas del GAUR-E10, que tenía operaciones en Arauca, Casanare y Norte de Santander. Este grupo delincuencial y esta célula del GAUR-E10 se encargaba precisamente del tráfico de estupefacientes, de la comercialización de esos estupefacientes, del transporte hacia el país vecino de Venezuela. Y en ese contexto, alias Vanessa, alias El Tigre y alias Pantera fueron capturados en Cúcuta y nos encontramos en el proceso de judicialización. A estas personas, estas personas están relacionadas con los últimos cargamentos de cocaína que fueron incautados aquí en el departamento de Arauca. Y con ello, demostramos precisamente que estamos tras los objetivos estratégicos y en ese contexto, en los puntos focales de financiación de esta organización. Y lo que acaba de ocurrir el día de hoy, lo vemos es como una reacción, precisamente, al trabajo desde el gobierno nacional, de la institucionalidad que quiere demeritar estas actividades serias que hemos realizado y que continuaremos haciendo. Muchas gracias. Un saludo muy especial para todos los medios de comunicación, los televidentes y los oyentes. Desde el momento que sucedieron los hechos del día de hoy, contra la vida, contra la integridad de la señora Guillermina y el señor Alexis, el gobierno nacional dispuso unos grupos especiales del GAULA Militar y de Policía para que llegáramos a Carauca y nos pusiéramos al frente de la investigación. A partir de eso, ya está el GAULA Élite en cabeza del suscrito con nuestro Ejército Nacional, nuestra Armada y nuestra Fuerza Aérea, se está adelantando el Plan Candado, el cual se activa en forma inmediata. En el análisis que hacemos es que el vehículo que se utilizó para el secuestro no tuvo mayor oportunidad sino de moverse casi 400 metros del lugar de los hechos. Esto es producto del Plan Candado que generó la presión en el momento para que no saliera en el vehículo del casco urbano. Seguimos en el trabajo investigativo de inteligencia electrónica, seguimos en el trabajo preventivo y también, pese a este lamentable hecho, queremos mostrar un resultado el día de hoy, precisamente en una operación conjunta con nuestro Ejército Nacional, con nuestra Fiscalía General de la Nación, en donde se captura en el corregimiento Nueva Arauca a alias Pisingo. Este delincuente está comprometido en el secuestro del señor Jaime Rueda en Casanare. También se captura a Maestrillo en Yopal. Estos dos delincuentes hacen parte de esa operación que se inicia desde el 25 de abril cuando fue secuestrado esta víctima, a lo cual se está esclareciendo este hecho y esperamos que con el caso de hoy, pues también tengamos los mejores resultados. Muchas gracias.